Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos sobre tus finanzas Cielos abiertos sobre tus hijos Cielos abiertos sobre tu salud Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se hagan aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se una a la tierra Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Vamos, canta conmigo Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Levanta tus manos, pueblo de Dios Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que bajan Ángeles que suben, 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 ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Decláralo, decláralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan 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 Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. El hombre Jesús Fue y murió en la cruz Y su sangre derramó Y con poder resucitó El hombre Jesús Fue y venció en la cruz Y te dice ven a mí Ven a mí Jesús eres la verdad El camino y la vida Jesús eres la verdad El camino y la vida El hombre Jesús Fue y murió en la cruz Y su sangre derramó Y con poder resucitó El hombre Jesús Fue y venció en la cruz Y te dice ven a mí Ven a mí Jesús eres la verdad El camino y la vida Jesús eres la verdad Jesús eres la verdad El camino y la vida Sanador, redentor Fiel amigo Eres el camino y la vida Eres el camino y la vida El camino y la vida Tú eres 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 el Mesías, eres hijo de Dios Tú eres invencible, eres el vencedor Jesús, eres la verdad El camino y la vida Jesús, eres la verdad El camino Eres el Juan de Vida Tú eres la verdad Eres el Rey de Reyes Eres el Man y yo soy Tú eres el Mesías, eres hijo de Dios Tú eres invencible, eres el vencedor Eres el Padre de Vida Eres el Padre de Vida Eres el Padre de Vida Tú eres el Mesías, eres hijo de Dios Tú eres el Mesías, eres el Vencedor Tú eres el Padre de Vida